Estas son todas las reverendas que nos aventamos en la semana, pero bueno, estamos de huele molerío. Este viernes sabrosón, yo muy navideño ya, pero bueno, tenemos una bandota hoy, que es la banda que se llama nada más y nada menos, Banda. Tierra elegida, si o no, a como no y bien. Muy bien, chamacos, bienvenidos. Como que otra vez los oía así como que descuadrados. A ver, somos Banda. Tierra elegida, si o no, a como no y bien. Ahora sí, caramba, bravo, bravo. ¿Cuántos son, mi hermano? Somos 17 integrantes, los que conformamos Banda Tierra elegida. Y todos comen calientito, o algunos calientito y otros frío, o alcanza el chivo para todos. Pues... Ay, ya como los volteaste, a ver, con siempre, no, sin comer. Depende de qué lado lo vea. ¿Cómo que de qué lado? Pues ya lo vi de lado, y bueno, usted sí come, usted sí come, se me nota. Pero bueno, ¿qué van a cantar esta tarde, mi hermano? Vamos a cantarles el tema que estamos promocionando, la canción se llama Se Armó el Fiestón, por ahí se las encargamos muchísimo. Se Armó el Fiestón, ¿y de qué disco se desprende? Se desprende de nuestro tercer material discográfico que estamos promocionando, titulado Alegre y Buen Chaval. ¿Se llama cómo, mi hermano? Se Armó el Fiestón. ¿Y lo vamos a armar? Y bien. ¡Vamos a armarlo! ¡Vamos a armarlo! Que sigo enamorado. Mis camaradas, nos rolamos la botella, la botella, la botella, giraba y giraba. Nos estorbaba la ropa, las paredes se apartaban. Chulada de cotorreo que más chino la pasamos noche y madrugada. Y como andan aquí con Pachamuco, vámonos pasiqueras a seguir con la fiesta, pero con la tierra elegida. ¡Ay, ay, 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 ay! Y llegaron las morritas, junto con mis camaradas. Nos rolamos la botella, la botella, la botella, giraba y giraba. Nos estorbaba la ropa, las paredes se apartaban. Chulada de cotorreo que más chino la pasamos noche y madrugada. Y llegaron las morritas, junto con mis camaradas. Nos rolamos la botella, la botella, la botella, giraba y giraba. Nos estorbaba la ropa, las paredes se apartaban. Chulada de cotorreo que más chino la pasamos noche y madrugada. Chulada de cotorreo que más chino la pasamos noche y madrugada. Chulada de cotorreo que más chino la pasamos noche y madrugada. ¿Qué tal que ustedes tienen? Claro que sí, en Facebook nos pueden encontrar como Banda Tierra Elegida Oficial. En Instagram como Banda Tierra E y en YouTube como Banda Tierra Elegida. Ok, entonces ahora vienen ya las fiestas que además ya estamos en pleno mes de mucha pachanga. ¿Dónde se van a presentar? Claro que sí tenemos varias presentaciones. La presentación más próxima creo que es el día de hoy, ¿verdad? Así es. El día de hoy que la tenemos en... Vamos a Toluca. A Toluca. ¿A qué parte de Toluca? Al viejón. Se llama El viejón y están todos invitados a toda la gente que nos mira por ahí a través de la televisión. Los invitamos. Estaremos en punto de las 12 de la noche creo más o menos. Madre, ¿y cuánto dura su show aproximadamente? ¿Mande? ¿Cuánto dura el show? Creo que son dos sets de hora y media. Hora y media. Aproximadamente. ¿Y cantan sus éxitos y también cantan temas de otro? De todo, bailamos, cantamos, nos reímos, disfrutamos. Vamos a seguir platicando con la banda que se llama ¿Cómo, chamacos? ¡Somos un ambiente de banda! ¡Bien elegida! ¡Cianado! ¡Acomo no! ¡Y bien! Vámonos a cuarenta y regresamos con la banda.